¿Qué es la arquitectura cognitiva para el desarrollo de terapias de rehabilitación motora con robots humanoides? Vamos a empezar, vamos a seguir con el track. Ahora tenemos arquitectura cognitiva para el desarrollo de terapias de rehabilitación motora con robots humanoides. Y tenemos con nosotros a José Carlos y a José Carlos, que nos van a hacer una charla muy entretenida. Y nada, que lo disfrutéis. Hola, hola, vale. Bueno, pues aunque ya nos ha presentado él, bueno, también me presento yo y él también le presento a él. Él es José Carlos González y yo soy José Carlos Pulido. Ambos somos estudiantes de doctorado del grupo de planificación en automática y aprendizaje de aquí de la universidad. Y bueno, trabajamos en el área de inteligencia artificial y bueno, principalmente trabajamos con estos robots, robots humanoides, que son robots humanoides, son robots now, son plataformas ya robustas, comerciales. Y bueno, nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es desarrollar arquitecturas, lo que es a programarlos, lo que es a dotarles de comportamientos inteligentes. Bueno, en este caso, de lo que me gustaría hablaros es principalmente de un proyecto en el que estamos trabajando, es un proyecto a nivel nacional, bueno, es de nivel nacional, de plan nacional, en común con varias universidades. Entonces, está la Universidad de Extremadura, la Universidad de Málaga y también trabajamos con el Hospital Virgen del Rocío, en el que, bueno, de alguna manera estamos intentando sustituir, no sustituir, sino servir como apoyo a los terapeutas para, bueno, para, digamos, de alguna manera estos robots puedan servir a los niños de mayor motivación a la hora de, bueno, de desarrollar estas terapias, ¿no? Entonces, no me quiero enrollar mucho porque queremos hacer varias cosas, queremos principalmente daros un poquito de la charla de la introducción a nuestra arquitectura, luego querríamos enseñaros un vídeo del caso de uso con niños que ya hemos estado trabajando con ellos y finalmente quiero que salgáis uno o dos, bueno, preferiblemente dos o tres voluntarios a hacer una demo a última hora, ¿vale? Entonces, respecto a la robótica actual, bueno, como veis, estos son proyectos de gran financiación en los que se hacen cosas, pues que incluso dan bastante miedo en muchos de los casos, ¿no? Tenemos robots que directamente acompañan a las tropas estadounidenses, no sé si vamos a tener tiempo de ver mucho los vídeos, pero bueno, imagino que muchos de ellos vosotros ya los conocéis, pero bueno, para que veáis un poco así por dónde van los proyectos, esto es un robot que coge gran velocidad y que está pensado, sobre todo está hecho por Boston Dynamics y que está pensado, pues, bueno, como apoyo en la guerra, ¿no? La verdad es que da bastante miedo, sinceramente, que se te acerque uno de estos a toda velocidad Y bueno... Oh, se me va esto de la transparencia, bueno... Ah, no, lo tengo por detrás Bueno, luego hay otros proyectos como también los que... Los rovers de Marte, que también tienen gran financiación, como veis, de esos ya supongo que estaréis más informados Y luego también hay robótica industrial, que se puede utilizar, robots industrial, brazos robóticos que se pueden utilizar o bien para fabricar máquinas o bien para servir cerveza de forma muy, 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 muy precisa Esto lo pongo porque es que está muy gracioso, la verdad Está bien tirada Que vaya que... Falta algo Seguro que no nos apetece todo suelo Muy bien Bueno Pues esto es un poco por donde van los tiros Sobre todo cuando hay gran financiación Y bueno, y otro, digamos, otro escenario completamente diferente que es en el que nosotros estamos más cerca en este proyecto de la robótica social de existencia Que bueno, son todos aquellos robots que ofrecen un servicio o asistencia de forma interactiva Todos estos proyectos se basen en que la interacción de alguna manera genera gran motivación y gran, digamos, enganche entre lo que es el paciente y lo que es la terapia Entonces, cuanto mejor seamos capaces de motivar mediante esta interacción Y cuanto mayor nos compenetremos con el paciente con estos robots, mejor, digamos, mayor compromiso y mayores ganas y mayor motivación tendrán nuestros pacientes Por ejemplo, tenemos, muy rápidamente Este, por ejemplo, se utiliza el Kipon Este es un robot que baila además al ritmo de la música y es sensible al tacto y tal y les gusta mucho a los niños Se utiliza para el autismo Este también se utiliza para el autismo El tema de las expresiones faciales que para ellos es tan complicado Este se utiliza para la demencia en ancianos Es un robot muy suave Lo tienen allí en Asia Bueno, y el Nao ya tenemos aquí Como los que tenemos aquí que es el que nosotros ahora mismo estamos utilizando ¿Cuál es el contexto del problema en el que trabajamos en este proyecto? Pues son niños de 3 a 14 años que tienen parálisis para que la obstétrica y parálisis cerebral La parálisis brachial oestétrica ocurre cuando en el nacimiento se produce una ruptura de los nervios de la zona del plexo brachial y eso impide que haya problemas de movilidad en las extremidades de tal manera que a lo largo de, digamos, su infancia necesitan rehabilitación para recuperar la movilidad de las extremidades reducir también la rigidez muscular incluso muchas veces esto perjudica la autonomía del paciente Por lo tanto, el tema de vestirse y comer pues resulta bastante para ellos problemático Un poco explicaros cómo es el protocolo terapéutico que siguen en el hospital con el que trabajamos Esto lo voy a intentar para que entendáis un poquito cuál es el problema al que queremos nosotros resolver y dónde están las dificultades Cuando el paciente se junta con el médico rehabilitador se quiere comenzar la terapia y se realiza un diagnóstico inicial junto con el historial del paciente y con eso tenemos una evaluación primaria Con esto podemos determinar una serie de objetivos que el médico quiere que el paciente cumpla junto con sus propias expectativas como antes hemos dicho poder vestirse, poder comer todo ese tipo de cosas son expectativas que el paciente puede plantearse Entonces con eso se definen una serie de objetivos además de una serie de restricciones como pueden ser de recursos como pueden ser temporales Entonces aquí empieza el primer quebradero de cabeza para muchos de los terapeutas que es diseñar la terapia ¿Cómo puedo diseñar una terapia completa? ¿Cómo puedo diseñar 10 sesiones de rehabilitación a lo largo de una serie de meses? De forma que esté cumpliendo estos objetivos y además sea capaz de cumplir las restricciones y todo eso Entonces, esas sesiones planificadas es una de las primeras partes una fase offline que nosotros queremos también resolver antes de entrar en la parte de ejecución que es la que haremos con los robots Y la fase de ejecución no es más que la fase B que es en la que ejecutamos cada una de las sesiones Hacemos la ejecución de cada una de las sesiones y además monitorizamos al paciente para evaluar si existe algún tipo de progreso y siempre permitimos una actualización para futuras sesiones Es sencillo ¿Cuál es el problema de esto? Pues que en las sesiones normales con terapeutas normalmente los ejercicios suelen ser muy repetitivos ¿Vale? Entonces eso genera una pérdida bastante de interés y de compromiso por parte del paciente Entonces tener, imaginaos, tener un niño de 6 años con un robot haciendo rehabilitación una vez por semana pues por lo menos se ve bastante el niño se ve bastante motivado Bueno, esto ya lo he dicho más o menos antes no me voy a entretener mucho El proyecto Therapist Estas son las universidades que estamos trabajando en él y básicamente el objetivo es tener una arquitectura que provea suficiente autonomía para llevar a cabo una sesión de rehabilitación ¿Vale? Donde se pretende tener una alta interacción con el paciente y además lo que hemos dicho generación automática de terapias tenemos un plan de generar planes de terapia completos y además monitorizar durante toda la sesión todas las variables que nos puedan al final servir para determinar una serie de informes clínicos y validar cada uno de los ejercicios no vale que el paciente solamente haga así y digamos, venga, el siguiente ejercicio así, así no, además tenemos que verificar que el paciente lo está haciendo bien y si lo está haciendo mal además tenemos que decirle cómo lo debe corregir y como hemos dicho, generación de informes clínicos Un poco la arquitectura Bueno Vamos a ver Aquí vamos a ir por partes Digamos que A ver, voy a poner esto Bueno, primeramente es una arquitectura modular distribuida, reutilizable Reutilizable en el sentido de que el robot ahora mismo tenemos los robots now pero bueno, se comunican todos los módulos ¿Vale? son independientes, se comunican entre sí a través de TCP y IP con una serie de interfaces que son independientes del nivel del lenguaje de programación que utilizamos de tal manera que por ejemplo, para este módulo podemos escribirlo en Java y este está en Python y el de arriba, si nos apetece, pues está en C como nos dé la gana lo único que tienen entre medias son interfaces comunes ¿Vale? Y al mismo tiempo hay una interfaz genérica que comunica con un módulo digamos, aquí esta interfaz genérica de tal manera que es independiente del robot que queramos utilizar únicamente el robot tiene que ser humanoide ¿Vale? Tiene que ser capaz de ejecutar una serie de posturas ¿Cómo va? A ver cómo os cuento esto Pues básicamente A ver En la arquitectura se dividen tres niveles de planificación El primer nivel de planificación es esta parte de aquí arriba ¿Vale? Que es la parte en la que hemos dicho que hacemos un diseño completo de la terapia a través de la interfaz de usuario el médico va a introducir una serie de parámetros una serie de restricciones y una serie de objetivos con los cuales nosotros mandamos la configuración de la terapia y aquí hacemos a través de bueno planificación automática que es la técnica de inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando generamos un plan de terapia completo ¿Vale? Una vez en ese primer nivel de planificación es nivel de alto nivel de planificación ¿Vale? Con ese conjunto de sesiones ya planificadas generamos cada uno de los problemas en nuestro caso en PDDL seguimos con planificación automática para un sistema deliberativo que es el que va a ser encargado de ejecutar ¿Vale? Cada una de las de las sesiones o sea lo vais a ver luego mejor todo esto con los ejemplos y sobre todo en la ejecución va a ir mandando cada una de las acciones que tiene que ir ejecutando el robot ¿Vale? Y además va a recibir información del estado del mundo a través de la visión de un sensor Kinet que también lo tenemos en la arquitectura que es el que va a dar información del estado del mundo del exterior con el que nos va a servir para monitorizar continuamente si el paciente está pues por ejemplo ¿Qué cosas contemplamos? La validación de postura si el paciente ha puesto bien la postura o no conciencia situacional si el paciente por ejemplo en ese momento se ha alargado o sea se ha ido porque se ha cansado o se ha sentado y hay que actuar en consecuencia que eso es por lo que tenemos un sistema deliberativo aquí es un sistema que a partir de lo que me está viniendo de fuera yo tengo que tomar una decisión luego a su vez todo esto viene controlado por el director de orquesta que es este de aquí que es el ejecutivo es el que va pidiendo la siguiente acción a nuestro sistema deliberativo y es el que a su vez descompone esa serie de acciones en pequeñas instrucciones que son interpretadas por un robot no sé cómo voy de tiempo pero creo que bien vale diseñador de terapias como más o menos os lo he contado todo cuando estaba la arquitectura completa voy a ir más rápido por esta parte porque ahora ¿veis? la parte de diseñador de terapias es la parte que os he estado comentando antes ¿vale? tenemos una interfaz de usuario que es esta donde el médico pues elige el paciente bueno esto es una interfaz preliminar ahora la tenemos un poquito más evolucionada un poquito más avanzada tenemos el paciente y entonces podemos pues aquí el médico puede elegir qué grupos son restrictivos para este paciente qué grupos de ejercicios el paciente no debe hacer estos son los cinco esos son los cinco objetivos que tienen en el hospital con el que trabajamos que es a trabajar por ejemplo actividades bimanuales que trabaje bimanuales finas son una serie de objetivos que tiene que establecer para cada paciente el médico máximo tiempo de sesión mínimo tiempo de sesión y el número total de sesiones con esto empezamos la planificación y al final tenemos un plan completo de terapia esto es lo mismo que eso se está aplicando ¿cómo se hace ese proceso de planificación? seleccionar qué ejercicios son adecuados para cada una de las sesiones pues imaginaos tenemos una serie de ejercicios almacenados ya en una base de datos aplicamos una serie de restricciones en nuestro modelo de planificación y una serie de objetivos terapéuticos y lo que se quiere es como veis aquí tenemos ya tres sesiones y se quiere ir seleccionando cuáles son los ejercicios más adecuados que permitan satisfacer estos objetivos terapéuticos y para esto nosotros hemos utilizado un modelo jerárquico de HTN que no voy a entrar en detalle aquí si tenéis luego alguna duda más concreta pues lo podemos resolver porque es que esto da para bastante y luego el módulo de visión lo que os quería comentar lo que os he comentado más o menos tenemos el sensor KINET a través del sensor KINET y de la librería SDC de la KINET esto es lo que obtenemos del paciente se superpone sobre el paciente un esqueleto donde tenemos información de cada una de las articulaciones suposiciones X y Z relativas ¿vale? de tal manera que si tienes las X y Z de cada una de las articulaciones eres capaz de calcular los ángulos ¿vale? eres capaz de tener el ángulo de apertura del codo eres capaz de tener el ángulo de apertura del hombro la rotación y todo este tipo de ángulos que nos sirven a nosotros para comprobar la postura un poco lo que os acabo de comentar tenemos la KINET que con esto proyectamos el esqueleto del paciente hacemos la captura de datos cálculo de ángulos y con esto y más otro tipo también tenemos otro tipo de información también en el modelo nuestro de KINET como por ejemplo la malla de la cara y otro tipo de cosas que aún no estamos utilizando pero con esto tenemos un módulo de división y con la postura que ha estado ahora mismo adoptando el paciente más la postura que tenemos esperada podemos llegar a comparar si es correcto o es incorrecto esto es lo que os estaba comentando antes también la KINET ofrece la posibilidad de tener una malla de puntos sobre la cara y a través de un clasificador ¿vale? a través de aprendizaje automático somos capaces de reconocer qué expresión facial está teniendo en este momento si es felicidad si de esto ya supongo habréis visto mucho y con esto también se puede actuar en consecuencia esto es otra forma de resolver la interacción si ves que en ese momento el paciente se está poniendo un poco triste o angustiado o agobiado puedes lanzar mensajes en el conversacional puedes decir venga ánimo o sea puedes reaccionar no es solamente tener una arquitectura o una plataforma preprogramada que ejecute 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 y el paciente está por los suelos y el robot sigue ahí ejecutando ejecutando o sea la idea es realmente responder a esa interacción entonces la última parte es la parte de planificación ejecución que es simplemente esta parte de aquí que es la que os he estado comentando antes es nuestro sistema deliberativo el que razona sobre cada una de las acciones que debe tomar que esta parte la pasaré muy por encima porque es también bastante bastante completa la verdad para contarla aquí que simplemente lo que os he estado comentando la información que obtenemos de visión del exterior más la información que obtenemos del robot la representamos en predicados en una serie de predicados en lenguaje PDDL que puede ser paciente detectado el paciente lo hemos identificado el paciente está distraído estos son predicados esos son los predicados que nos vienen del exterior se ha provocado una situación de emergencia la postura ha cambiado todo este tipo de predicados y todos los que queramos además a partir de aquí contemplar nos van a servir para responder ¿para qué? para enviárselo a nuestro sistema de decisión que él replanifique y nos envíe la acción adecuada para comportarse ante ese nuevo estado del mundo y aquí vemos algunas de las acciones que nosotros estamos contemplando en nuestro modelo hemos contemplado de momento 21 creo que ahora mismo tenemos alguna más simplemente pues detectar paciente identificar paciente saludar al paciente todo esto es el caso de uso que luego veremos introducimos ejercicios perdón y luego en el caso por ejemplo de que el paciente se siente perdón que se siente y debe estar levantado pues se hace un claim stand up para que se levante por ejemplo en el caso que esté distraído no lo veo ahora mismo claim attention el paciente se distrae pues reclamas la atención etcétera ¿no? ¿un poco la evaluación que hemos hecho? pues de momento hemos hecho una evaluación con esta plataforma con más de 120 niños en dos colegios y próximamente iremos al hospital entonces la mejor manera yo no sé cómo andamos de tiempo venga va voy a poneros el vídeo lo voy a explicar este es el canal de YouTube que tenemos y luego ya vamos a empezar con las demos así que si lo puedes luego ir preparando perfecto lo tenía yo abierto vale me voy a poner aquí porque lo voy a ir parando vale aunque ya prácticamente como os lo he contado a lo mejor no me hace falta ni pararlo bueno el paciente se sitúa enfrente del robot y del sensor Kinect y se levanta dándole una calurosa bienvenida esto es lo que decimos lo del engagement o sea para realmente motivar al paciente las animaciones la interacción es súper importante me alegro un montón de estar contigo yo también quieres ponerte fuerte vale entreno conmigo por favor pon el brazo justo igual que yo vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento sígueme bueno es el NAO el que lleva o que conduce toda la sensación de rehabilitación y además se verifica si la pose del niño corresponde con la esperada tal y como hemos dicho esto es importante esto es muy importante lo voy a parar porque considero que este es un punto bastante útil que les resulta a ellos y es que intentamos dar mucho feedback siempre continuamente si la pose está siendo correcta o no para eso lo que lo representamos con un degradado de colores de rojo incorrecto verde correcto según se va acercando a la pose correcta o sea puedes ir viendo sobre todo los que lo probéis vais a tener la oportunidad de verlo que cuando es correcta va pasando de rojo a verde según te vas acercando a la pose correcta eso es una forma de también dar una pista de cómo lo están haciendo todo es presinteracción básicamente los ejercicios se descomponen en múltiples poses esto lo estáis viendo ahora mismo esto es importante damos dos intentos para corregir una pose ahora mismo el brazo derecho es el que no es correcto es una pose muy antinatural a propósito y la primera vez que le dice cómo corregirla le dice solamente que ese es el incorrecto ese brazo es el incorrecto el niño no sabe muy bien si no pues mira tu postura es más o menos esta tienes que poner los brazos así esa es la segunda corrección que ya la pista no puede ser más clara básicamente le dice mira estás así ponte así vale y eso ya si les ayuda del todo la primera corrección es suficiente para muchos de los niños y otros pues tienen que esperar a la segunda corrección que es la que ya lees mira tu postura es más o menos esta pon los brazos justo así ya vale este niño lo estaba haciendo al revés tenía los brazos al revés ponlos de esta manera y ya es verdad y bueno finalmente pues se despide y siempre le anima al niño a que vuelva bien hecho hemos terminado el ejercicio wow estoy muy cansado uff todas esas cosas las encantan eh eres alucinante te sientes más fuerte si seguro que si hemos terminado me encanta yo juego otro día contigo hasta luego un proyecto muy humano está muy chulo bueno ya directamente lo tenemos todo listo perfecto venga dos voluntarios bueno vale una venga alguien que no se da venga dos oye podemos poner un tercero no pasa absolutamente nada eh vale ponte si quieres tu primera por cierto esto ha terminado por tiempo y no y ser respetuosos con el tiempo casi preferiría abrir al mismo tiempo el turno de preguntas bueno ahí tenéis referencias aunque pasaremos las transparencias bueno vale la idea es que ella haga los dos primeros ejercicios y detrás salgas tú pero para que luego veáis lo de situaciones el situation awareness la la conciencia situacional que decíamos ¿no está el módulo? vale veréis que cuando desaparece por ejemplo cuando sale ella el el nado pues bueno luego lo veréis luego lo veréis luego lo reproducimos que no sé si abrir el turno de preguntas mientras tanto lo que me diga la gente ¿lo abrimos? venga pues si tenéis alguna pregunta mientras ella está con la demo no ahora mismo no actualmente no no tenemos el control de voz pero si es una cosa que se va a integrar se va a integrar ya mismo porque tenemos ya módulos desarrollados para para introducirlos dentro de nuestro de nuestro modelo si si no no siempre lo intentan de hecho es y nos da muchísima pena que de momento no lo tengamos pero ya estaba o sea están hechos ya y los queremos integrar en cuanto podamos ahí de momento lo que decíamos primer intento le dice que no cuidado baldo no la engañas déjale déjale que saque la foto primero bueno 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 si le he abierto a las preguntas si tenéis interés por algo podéis escribirnos podéis mandarnos un email podéis hacer lo que queráis estamos abiertos a responder cualquier duda cualquier pregunta que tengáis ¿qué ha pasado? a veces a ver la kiné también sufre bastantes problemas de detección ¿ya está? él los ha arrancado de nuevo venga vamos a tener que apuntalar la puerta para que no entre nadie por detrás ya está vale hola ¿cómo estás? venga si véis el control de la ejecución ahora mismo se está enviando lo que decíamos el módulo deliberativo está enviando cada una de las acciones ¿vale? ahora mismo a ver las voy chivando en ejecución ahora mismo está ejecutando pose finalizar pose ejecutar pose o sea va a ir enviando esas acciones que son de alto nivel que a su vez se van descomponiendo que a su vez se van descomponiendo en acciones de bajo nivel que estén intentando no engañar también si lo he comentado antes que es independiente del robot si bueno también el robot del proyecto ¿qué está ocurriendo? no me lo puedo explicar no, no déjalo estar déjalo estar bueno pues pues nada no sé tenemos problemas con la visión no sé si será por los focos es que la Kinect es bastante sensible en general vale bueno pues si hay algunos problemas con la visión pero bueno no sé exactamente cuál es el módulo pues nada ¿alguna pregunta? bueno eso depende más de a ver estos robots tienen dos cámaras vale entonces todo ese tipo de cosas requieren procesamiento es cierto que puedes hacerlo perfectamente con estos robots con sus cámaras pero eso digamos que es el software que lleva por detrás o sea tú recibes la información de la cámara vale y luego ya tú después te programas tus algoritmos para hacer ese reconocimiento facial no sé si la propia librería trae algo de reconocimiento facial algún comportamiento trae algún comportamiento tiene vale pero bueno eso siempre es lo que lo que comento siempre eso siempre es algo que haces siempre por detrás vale ellos te dan una cámara unos sensores para que no te choques acelerómetro etcétera etcétera y luego tú ya eres el que te las tienes que ingeniar para ver cómo lo utilizas entonces la información que te venga de la cámara pues tú la puedes utilizar para reconocer caras para reconocer una pelota para aproximarte a unas escaleras o lo que o lo que consideres dime perdón ¿quién? no va esto vale que digo que si fallas dos veces te corrige y tal y si fallas tres ¿qué pasa? pasa a la siguiente pose eso es un tema eso es un tema que lo hemos evaluado inicialmente no lo pensábamos hacer así simplemente insistir 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 pero al final llega un momento en el que haces daño y el niño se empieza a agobiar agobiar que no lo consigue no lo consigue y ese tipo de cosas hay que resolverlas inicialmente fijaos la curiosidad de todo esto y lo bien que viene a veces a evaluar estas cosas teníamos un sonido lo mismo que teníamos el sonido que por cierto la monedilla del super mario lo mismo que teníamos un sonido para decir que está bien teníamos un sonido para indicar un guau que estaba mal pues solamente eso muchas veces luego analizando los vídeos porque grabamos a los niños veíamos como que la cara les cambiaba con el guau ahora está todo camuflado ahora nosotros sabemos que no lo ha hecho bien queda todo por detrás y el niño no se siente mal y en la siguiente lo sigue intentando o sea él piensa que simplemente se cambia entonces de alguna manera todo lo camuflas al final el niño sigue entrenando pero todo está camuflado y el niño se siente bien se siente a gusto en la sesión ¿alguien más? sí ¿el robot tiene algún tipo de reconocimiento de voz o facial para decirle si es de rehabilitación que te duele cuando estás haciendo el movimiento o algo así? sí el robot lo que hemos comentado antes tiene micrófono creo que tiene también un módulo de reconocimiento por voz lo que pasa que esto normalmente lo que te viene son o sea no sé cómo será el micrófono es omnidireccional creo el del robot ¿no? tiene varios bueno pues esto depende mucho también de la calidad ¿no? de lo que estés buscando si personalmente si cuando tengamos que meter lo del reconocimiento por voz o bien ya que estamos utilizando la Kinect que creo que tiene un sistema más avanzado en el tema de la voz o bien yo incluso le colocaré un micrófono al niño para ser aún más preciso porque piensa que en el momento que sea omnidireccional cualquier cosa la puede interpretar luego se puede hacer filtro se puede aplicar cualquier tipo de filtro por defecto lo mismo que te digo tienes unas herramientas tienes un micrófono lo demás gestiónalo ¿sabes? el software del robot es bastante más limitado o sea ellos te dan una plataforma física motores físicos unas librerías básicas para manejarlo pero luego lo demás tuyo es una tarea ingenieril es que tú te lo montes una pregunta también respecto ya desde el punto de vista de los niños ¿habéis evaluado comparado al niño entre preferencia trabajar con el robot o trabajar con una persona terapeuta? ¿habéis evaluado el... a ver a cada niño después de después de después de hacer una sesión siempre les hacemos un cuestionario les pasamos un cuestionario ¿vale? que dependiendo de la edad o les ayudamos a hacerlo o lo hacen ellos la mayor parte de ellos lo han hecho ellos la mayor parte de los niños lo han hecho ellos y en ellas siempre le preguntamos cosas como ¿te gustaría que este robot te tratara si estuvieses malito en un hospital? ¿o te gustaría tener este robot en casa? ¿o te gustaría este tipo de cosas? aún seguimos analizando los resultados suele ser aplastante o sea, quiero decir no les ponemos nunca entredicho de si prefieren a esto o prefieren a lo otro porque nunca queremos hacer la sustitución o sea, nunca queremos sustituir el trabajo de un terapeuta mucho menos siempre queremos ofrecer o sea, decir ¿te gustaría además de lo que estás haciendo ya en el hospital? ¿te gustaría además jugar con este robot? ¿lo planteamos así? y claro, sí en ese momento pues claro que contestarán todos que sí ¿sabes? a ver, yo tengo dos preguntas la primera es ¿el tamaño del robot está pensado para que el niño no se sienta cohibido o algo por una máquina que sea más grande o es porque es más cuco así? es una buena pregunta es una buena pregunta que además te voy a responder de la siguiente manera este es el robot que nosotros tenemos y que a mí personalmente me parece muy muy adecuado para que el niño por cierto al tener esta edad casi la mayor parte de los niños una de las preguntas que hacemos en el cuestionario es ¿qué edad tiene el robot? ¿qué edad crees que tiene el robot? y todos los niños contestan siempre o casi siempre menos que su propia edad entonces eso dice bastante sin embargo en el proyecto como hemos dicho que esto es portable a cualquier robot tienen este robot o parecido a este es más grande es más grande y tiene boca y la abre cuando habla eso va a haber que evaluarlo a ver qué prefiere eso va a haber que evaluarlo sí eso va a haber que evaluarlo sí estoy de acuerdo yo creo que un robot así para un niño personalmente creo que es ideal personalmente y bueno lo segundo es si tenéis pensado que al final el robot se lo pudieran llevar a casa para seguir ellos practicando en casa o rehabilitación sí eso es un tema solo de recursos pero no habría no habría problema claro lo que pasa que esta plataforma se quedará supongo en el hospital y ya ellos lo que quieran seguir lo que te preguntaba yo antes aprovechando el precio del robot yo digo por aclarar un poco la cuestión que ha preguntado pues yo creo que van ahora mismo hemos dicho que han bajado un poco yo te diría de 6 a 12 de 6 a 12 mil euros dependiendo del modelo más o menos estos rondaron los 9 es un juguete caro también tienen estos robots pero bueno estos son directamente fuera del del tema que creo que la red Juan Carlos sí que tiene tiene un equipo completo de 5 para jugar al fútbol esto lo voy a poner como para terminar ya porque no sé cómo voy pero fijaos la idea de esto es que en el 2050 se pretende que un equipo de robots humanoides juegue contra en el campeón actual de fútbol pero bueno de momento van por aquí las cosas creo que la red con carlos tienes aquí sí creo que sí bueno no quiero quitar tipo al próximo exponente así que ah mira ahí se ha tirado el portero vamos a ver ay esto bueno depende lo que digo son diferentes categorías esta es la categoría de los Mao hay también otras categorías que son robots móviles pequeños con ruedas que estos van a toda pastilla y luego hay una categoría que son todavía más grandes que son más cortes pero fijaos eso es en plancha y bueno esto tiene su complejidad como veis estamos hablando de que supuestamente la gente que los programa sabe ¿vale? sabe de lo que está entiendo y fijaos que el comportamiento no es nada suficiente bueno pues ya cerramos muchísimas gracias nadie se queda con ninguna pregunta por ahí